¿Qué es la Comisión de Fomento de Cubanea? Los fomentos reciben un aporte mensual en partes iguales, lo cual pone en una desventaja a San Javier que es la Comisión de Fomento más grande de las 33 que tiene nuestra provincia y que resulta imposible por ahí con esos fondos dar respuesta. Así que esto viene de alguna manera a ordenar esta situación que no justamente no significa derogar nuevos recursos sino utilizar los que están y que son lo que la cuenta de Cubanea justamente viene acumulando desde hace dos años ya que se encuentra céfala por no tener comisionado de fomento. El destino de los fondos es seguir fortaleciendo los actuales servicios que tiene San Javier y que pretende seguir acompañando a Cubanea. Ustedes saben, lo decía también, hay una cuestión de vecindades de muchos años entre las dos comisiones de fomento que son las únicas dos comisiones que se encuentran dentro del departamento de Alfolcina, dentro del Valle del Idevi. Y las demás comisiones de fomento sabemos que están en el interior de la línea sur. Así que queremos mejorar el estado de maquinarias para mejorar los caminos, realizar picadas. El año pasado hemos tenido grandes pérdidas materiales por un incendio que arrasó gran parte de Cubanea y que podríamos haberlo evitado contando con una motovigladora, por ejemplo, acorde a esa necesidad. Mejorar la infraestructura de nuestros bomberos de San Javier que acuden siempre que hay un incendio en aquella zona porque forman parte también de la vecindad. Bueno, el destacamento de Cubanea que depende de la Comisaría 41 de San Javier, un edificio antiguo que necesita refacción, necesita mejorar también los servicios para toda la zona que se está radicando hoy en Cubanea. La Escuela Rural 67 que también tenemos a cargo desde nuestra Comisión de Fomento, al refrigerio, en acompañar a los chicos con distintos talleres que estamos brindando desde San Javier como patín. Y algunas actividades que hacen a la recreación de los 20 alumnos que hoy ya tiene aquella escuelita rural, mejorar su estado de ilicio. Que hoy dependen de una empresa privada de Viedma, por ejemplo, para el mantenimiento. No algo que en la práctica es inviable a veces pudiendo estar nosotros con una mejor presencia y una mejor eficiencia en los recursos para mejorar la parte de ilicia de aquella escuela. Así que, bueno, la idea es esa, seguir mejorando la calidad de vida de esos vecinos que han sido olvidados muchos años también en esta parte del Valle Inferior.